No vamos a hacer nada, Dally. Sí, señor. Vamos. Eres muy impertinente, Teng. Eres muy... ¡Adelante! Sí, iremos contigo. ¡This way! ¡This way! ¡Estás sordos! ¡Ya voy, cariño! ¿Cuánto tiempo va a pasar, hombre? No me voy a pasar todo el día para el Capitán. ¡Suscríbete al que sea! Capitán Mendoza necesita solo para pasar el hombre. ¡Entonces va a dar su pagación! I don't want reality, mind. I want goods. Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. ¡Sí, sí! ¡Sí! ¿Qué es eso? no sir captain mendoza will have it sent to you i believe you will see good lord that big fruit you're captain mendoza no sir he is el tiburón el tiburón governor torres es man no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡Puedo disparar! ¡Puedo darle! ¡Ah! ¡Espera! ¡Spirito! ¡Puedo darte! ¡Suscríbete! 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 ¡No te dejaremos escapar! ¡Tengo un disparo claro! ¡Un momento! ¿Y si está escondido? ¡No te dejaremos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?